Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a entre carne y fuego, barbecue y sorrensos frías Y para el video de hoy voy a hacer unas costillas, así es voy a hacer otra vez otras costillas Pero en esta ocasión van a hacer unas costillas de cerdo Pero como yo se que la mayoria de ustedes no tiene una parrilla con tapa en la que puedas utilizar foo indirecto, foo directo Y puedas hacer esas cosas como yo utilizo en los videos Les voy a enseñar a hacer unas costillas de cerdo en la manera mas facil y rapida posible Y que la puedes hacer en cualquier parrilla que tengas, incluso encima de la parrilla que viene en la caja china mientras estás haciendo tu chanchito Así que amigos empecemos con la reserva Prenderemos el carbón y ustedes saben que yo siempre utilizo el carbón del carbonal, ya que es el único carbón certificado del Perú Una vez prendido lo esparcimos bien, ponemos la parrilla y ahora les presento al protagonista de unas costillas de cerdo Que llegan gracias a Bayou, que ustedes saben que también se lo dejo siempre en la descripción Lo único que le agregaremos será una sal de ají y charapita de deshidra, que también está en la descripción Se lo agregaremos bien por ambos lados, esto es lo único que necesitaremos ya que este corte tiene muchísimo sabor Mientras hemos estado condimentando el carbón ya está hecho brasa, así que pondremos las costillas con la parte de la carne hacia el carbón Le agregaremos unos 15 a 20 minutos con una brasa muy pero muy baja Luego de unos 20 minutos, mira nomás este doradito, que bonito se ve Lo volteamos ahora si por la parte del hueso, igualmente unos 15 a 20 minutos más Que bonito se ve, 20 minutos después ahora si ya están listas, mira nomás esta delicia Amigos ahora si llegamos al final del video Como hemos podido ver esta receta es súper rápida, demora nada más una media hora Y es muy rápido ustedes saben poner unas costillas, porque ustedes también han visto que usualmente cuando hago costillas de cerdo o costillas de res Me demoro mínimo unas 4 o 5 horas, si es que es ahumado rápido Porque si es un ahumado lento ustedes saben que demora 8 o 10 horas aproximadamente Así que amigos ya tenemos las costillas listas, ya han visto ustedes lo rico que se ven Ahí nada más yo los he hecho simples, solamente con sal Y después si ustedes ya quieren le ponen encima su glaseado en salsa BBQ o el glaseado que deseen Pero sobre todo la idea era enseñarles lo fácil que es hacer unas costillas en una parrilla sin tap Acá tengo las costillas amigos y voy a probarlas a ver que tal han quedado Pero ustedes también ya han visto ese doradito que tiene Y por eso yo no le quito la membrana a la costilla amigos Porque cuando la hacemos a la parrilla a fuego directo queda crocantita, queda suavecita Por eso me gusta siempre dejarle la membrana cuando hago las costillas a la parrilla Así que amigos espero les haya gustado este video, es algo rápido, fácil Y ojo amigos después de este video voy a grabar el capítulo 4 de la serie que estoy haciendo Ustedes saben con el ahumador Así que bueno en el capítulo 4 quizás les traigo un invitado Porque ya ustedes saben que estamos haciendo preparaciones nuevas Así que amigos nos vemos la próxima semana con otro video Chau! Chau!